¿Qué es la presentación de Jacobo Izafra? Pues darle las gracias a este restaurante que hace un gran trabajo, como digo, para el bien de nuestro club y a sus propietarios, pues darle las gracias y evidentemente decirle que lo tenemos muy considerado por todo el trabajo que hacen. Y a raíz de ahí, bueno, nos metemos ya en temas deportivos, meramente deportivos, donde estamos en la presentación de dos jugadores como son Jacobo Izafra. Obviamente son jugadores que yo conozco a la perfección, los he visto jugar durante los últimos tres años muchos partidos. Y bueno, conozco sus características, sus condiciones, la calidad y qué es lo que dan el perfil. A raíz de ahí, pues bueno, podía elogiar y elogiar y elogiar y decir características, cualidades y logros y éxitos que han tenido en su corta carrera deportiva, porque tienen 23 que van a cumplir 24 horas a Jacobo y 26 Zafra, pero obviamente las pelotas, en este caso, están tuteladas a partir de ahora. Vienen a un club exigente, vienen a un club con un objetivo claro y son jugadores con hambre, con ganas de triunfo, donde quieren ser importantes en este club para esta afición y a raíz de ahí estamos haciendo un equipo acorde a los objetivos y a la planificación del año 2019-2020 y eso es sinónimo a exigencia, a presión y a traer jugadores que tengan total y absolutamente clara la mentalidad ganadora. Y en este caso, bueno, vuelvo a repetir y termino con ello, porque los protagonistas son ellos dos, que son jugadores de una alta calidad, alta capacidad y talento, pero que son ellos los que a partir del 15 de julio tienen que demostrarlo en el terreno de juego, en Chapín, y entonces muchas cosas están aquí porque confiamos en ellos. Muchísimas gracias, estáis en vuestra casa, os trataremos como tal, vais a estar garantizado personalmente muy, muy bien a todos los niveles, este club da cariño, es cercano y eso, como ya sabéis, compañeros que tenéis y demás, eso está garantizado. Y deportivamente, económicamente y profesionalmente, pues estaréis en un club modélico y lo comprobaréis vosotros mismos con el paso de los días. Muchas gracias. Soy Jacobo Cornejo y bueno, vengo aquí a Jerez FC para intentar conseguir, como hemos hablado con Edu y como ha hablado él, conseguir el objetivo principal que es el ascenso y confío mucho en Edu, en las palabras que ha dicho Edu, y confío plenamente en el equipo que está formando y sé perfectamente, conozco a Zafra también y a muchos compañeros que creo que vamos a demostrarlo, como él ha dicho, no solo las palabras que queden en el aire, sino también tenemos que demostrarlo cada uno, la calidad que tenemos y las ganas que tenemos de cumplir este objetivo. Bueno, principalmente por el proyecto y el objetivo tan claro y tan preciso que es tan marcado, un objetivo con ambición y sobre todo es el equipo de mi ciudad y me gustaría ya desde hace tiempo ya me puse en contacto con ellos, no pudo ser y bueno, yo tenía ganas también de jugar en este club y creo que es el momento perfecto y el momento para poder ayudarlo, tanto ellos como a mí como yo a todo lo que pueda ayudar al club y creo que era la mejor opción y espero que sea la mejor opción y no arrepentirme, lo dudo. ¿Para que no te conozcas como vos, definitivamente, un poquito, has imaginado hombre de banda? Sí, soy, bueno, casi siempre he jugado de extremo y extremo derecho o izquierdo y bueno, soy un jugador como antiguamente, un extremo de los antiguos, un extremo puro, rápido, me considero rápido, no con una gran capacidad goladora, pero bueno, que asiste bastante bien creo y bueno, bueno en el uno contra uno y sobre todo comprometido con el equipo que no, si me tengo que dejar la vida defendiendo pues me la tengo que dejar. Sí, sí, ya hemos estado en el mismo equipo también en Arco, en San Fernando también coincidimos en el mismo equipo y bueno, siempre es lo que te digo, que siempre que sea una competencia como tú dices, una competencia sana y creo que ya con Zafra ya no hay ningún problema, juegue él o juegue yo, o incluso en el Arco también pudimos llegar a jugar los dos, uno en cada banda, que esto es bueno tanto para él, para mí y para el equipo, que estemos los dos al máximo nivel y que si podemos jugar los dos perfectos y si no, que juegue el que mejor esté. A mí también, claro, en vez de yo también que juegue a por banda, claro. Las bandas del equipo se consideran muy bien cubiertas. Sí, 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 la verdad es que hay bastante competencia y como he dicho, que eso va a ser para el bien del club y para el bien de cada uno al final, que nos exijamos el máximo de lo que podamos dar y esperemos que sea así. En el caso del club, con mucha exigencia, con mucha presión, ¿no? Porque está claro que aquí el cuarto puesto es el mínimo que hay que conseguir y como bien ha dicho el presidente y Edwin, con tantas ocasiones, puede ser campeón mucho mejor. O sea, desde el principio, ¿cuál es el objetivo? Sí, bueno, yo ya antes de venir aquí y ponerme en contacto con él, ya sabía, como dices, estoy de aquí y ya sabía más o menos la exigencia que tenían, pero Edwin me lo ha dejado bastante clara. Y bueno, hay que dar el callo al final, que si nos exigen, al final es un club que nos va a dar todo, que va a estar para nosotros, una afición que va a estar para nosotros y nosotros tenemos que devolverle lo que nos da. Y cada uno creo que los que formemos el equipo sabemos de esa exigencia y tenemos que estar al nivel. Para eso es el club como es. Después de dos años, Fernando, ¿cuál es la segunda vez que te ha aportado? ¿Crees que has crecido mucho con respecto a esa temporada? Bueno, yo considero que sí, al final vas aprendiendo, bueno, he tenido también buenos compañeros, Pedro Río, Pablo Zánchez, compañeros que son ya veteranos, con bastante experiencia y creo que de ellos he podido aprender, que también es una categoría superior, que va anotando las pequeñas cosas, las pequeñas decisiones, que va marcando la diferencia, como quien dice, que de eso es lo que realmente he podido, creo que, mejorar. Y esperemos que siga mejorando, porque todavía creo que me considero joven y creo que puedo ir mejorando. Bueno, pues me llamo Abid Zafra, el año pasado estuve en Adecira y bueno, en primer lugar quería agradecer a Edu la confianza desde el primer momento que ha depositado en mí, al club también, y bueno, vengo a un club bonito, con grandes aspiraciones y bueno, ambicioso y eso es lo que me ha hecho venir aquí y bueno, con muchas ganas de comenzar. Bueno, Javi, vienes a un club también creo que importante, bueno, con la Adecira, con aspiraciones tras varios años de acceder, al final ya lo habéis conseguido, al final eso es algo que ya trae dentro de ti, esa presión, digamos, interna de estar ahí arriba con el equipo. Bueno, llevo en los dos últimos años he estado en dos clubes, en Ceuta y en Adecira, que te exigen bastante presión, por así decirlo, por estar en los puestos altos de liga y bueno, el año pasado en Adecira, bueno, hicimos un año bueno y la gente, como tú has dicho, te metes un poco de presión, pero bueno, sea el sitio que vengo, creo que para mí que soy ambicioso, pues bueno, a mí me gusta que también te metas un poquito de presión, es decir, no tienes tanta comodidad, ¿sabes? Eres un futbolista además que viene con esa experiencia ya acumulada de hasta el ramo todo el toro, porque era ahí prácticamente los que menos opciones teníais de acabar entre los cuatro primeros, en las últimas jornadas, os metiste y al final acabáis ascendiendo, ¿no? Bueno, es un poco decir, tengo esta experiencia y esa voz también puede servir en el virtual y un momento concreto de la temporada. Y bueno, para que vean, ¿no? Al final cuando perdimos en casa, empatamos en casa con Conil, parece que todo está a muerte, pero bueno, esto es fútbol, puede pasar muchas cosas y bueno, creímos todo el mundo en que se podía conseguir jugar al pleo y así fue, ¿no? La verdad que al final llegamos en un buen momento al pleo y conseguimos el ascenso. Quiero decirte que lo importante es llegar bien al final de temporada, ¿no? Evidentemente toda la temporada hay que estar más o menos bien colocado, pero el final es cuando hay que dar algo de fecha. Bueno, el inicio siempre es importante, ¿no? Si ganas y te metas ahí arriba, pues bueno, vas cogiendo confianza. Si es verdad que, bueno, nosotros tuvimos una mala raza que al final, pues mira, parecía que todo estaba perdido y bueno, nunca hay que dejar de creer y mira, al final pues, yo creo que mucha gente no creía en nosotros y bueno, pues al final hemos, conseguimos llegar a decir algo histórico, creo yo. Lo mismo que saco, un poquito la demarcación que ocupáis, si miraros, que tú también juegas por la derecha, ¿no puedes hacer? Sí, vamos, la mayor parte que llevo jugando lo estoy haciendo en banda derecha, aunque también puedo jugar por la izquierda, pero bueno, estos años y años anteriores la mayoría de las veces he jugado en banda derecha porque me considero un jugador rápido, con desborde y creo que una de las grandes virtudes que tengo yo es el golpeo de balón.